¡Adiós! ¿Quién te escribía mi verso? ¿Quién me vía quién era? ¿Quién te mandaba flores por primavera? Y cada vez en noviembre, como siempre sin tarjeta, sí ¿Quién te mandaba un granito? ¡Adiós! ¡Ya besa extraña y ella se imagina! ¡Ay! ¿Quién será quien? ¿Quién tan solastima? ¿Será un hombre más bien de peluca? Con risa abierta y te dura la mano ¿Quién será quien? ¡Suspre el silencio! ¿Quién puede ser su amor secreto? Y ella es que no sabe nada Mira a su marido Que más no se caña Quien te escribía Que besos Dime ni de a quién era Que te mandaba flores Prima de la heredera Y ahora en el noviembre Como siempre Si la gente está así Y te mandaba y un ramito Ya la irá 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 Y toda la tarde A volver su esposo Cansada del trabajo Ella es feliz de nada porque no sabe todo Ella es feliz así de cualquier modo Porque le quiere, le quiere eso Él es su amante, su amor se creó Y ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se cae ¿Quién te escribió el tiro eso? Dile a niños quién eras Que te mandaba florir por primavera Y cada vez de noviembre Y como siempre haces la ruta así Y te mandaba de un ramito de violeta Charaira, charaira, charaira Charaira, charaira, charaira Charaira, 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 charaira Y te mandaba un ramito de violeta Y te mandaba un ramito de violeta No, que se me ha acabado la batería, tío Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Y a mi amigo Blanco Herrera le pararon su salario Y sin pensarlo dos veces, se fue para Macatarlo Una semana de juega y perdió el conocimiento Como no volvió a su casa todo Y no estaba muerto Y no estaba muerto Estaba tomando calla No estaba muerto Y no estaba muerto Y no estaba muerto Ahí al cabo de unos días De haber desaparecido Me encontraron al muerto Muerto muy parecido Le hicieron un gran delorio Le dejaron la novena Le perdonaron sus deudas y lo enterraron con pena Y no estaba muerto Y no estaba muerto No estaba muerto Y no estaba muerto Estamos tomando calla No estaba muerto Y no estaba muerto No estaba muerto Un chévere, un chévere Y un día se apareció Lleno de vida y contento Diciéndole a todo el mundo Se equivocaron de muerto El lío pasó el polvo Y esto sí que tú lo cuentas Tu mujer ya no lo quiere, no lo quiere dormir con muerto No estaba muerto, estaba de paranda No estaba muerto, estaba de paranda Y a mi amigo Blanco Herrera Le pagaron tu salvaje Estaba muerto, estaba de paranda Estaba de paranda La láctima cayó en la arena La lágrima cayó en la arena Y una lágrima cayó en la arena La que quisiera, quisiera contar Una lágrima cayó en la arena La lágrima cayó en la arena Y una lágrima cayó en la arena La que quisiera, quisiera contar ¡Gracias!